Barra lateral, ítems sin carpeta de importación, versión 6.7. La herramienta ítems sin carpeta de importación nos permitirá visualizar todos aquellos ítems correspondientes a requerimientos y compras que no han sido afectados a carpetas de importación. Con la posibilidad de afectarlos directamente desde este listado, basta con presionar botón derecho sobre el ítem de interés y escoger la opción Seleccionar carpeta de importación. Cabe destacar que en el encabezado de esta herramienta, podremos establecer una serie de filtros que repercutirán directamente sobre el informe final. Gracias por ver el video.